¿Listo? ¿De dónde es? Aquí la mejora es que nos habló de dónde fue aca boats par mar 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 Buenas tardes, doctor Lugano, 747, nuestro tango. 747, nuestro tango, proceder. Doctor Lugano, 747, nuestro tango, proceder. No es el a ver a la vista, estamos iniciales. Próximo a base, ya presiones. 747, recibido, proceder de aproximación, dicta 36, 330, a dos, tenudos, o en IH, 009, 2980, en fin de final 36. Recibido, nuestro tango, 1, 747. Buenas tardes, doctor Lugano, 747, nuestro tango, proceder, tanto a base. 847, nuestro tango, proceder. Que va donde se tiene que atinar, transito Sena, 1, 5, de final, corto 36, número 2. Recibido a la vista. Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes